Muy buenas amigos y amigos de internet, ¿qué tal estáis? Soy Ivo García y estamos de nuevo aquí con los mejores niveles de la semana, en este caso de la primera semana de julio, la segunda semana de Mario Maker. Y ya aquí estamos viendo que algunos de los niveles de la semana pasada están aquí, como Selection Speed Run, así que lo que vamos a hacer es saltarnos esos niveles que ya hemos jugado y añadir uno más hasta llegar a 10, así que serán los 10 mejores niveles de esta semana de julio. Así que vamos a empezar en orden porque si no tengo que ir compensando, simplemente, y no siempre los primeros son los mejores, también depende de tus gustos, pero para mí algunos de los mejores de la semana pasada estaban el 6, el 7, el 5, así que vamos a empezar con el primero que es el Super Mario Bros 3, mi estilo favorito, y la única etiqueta que tiene es tradicional, así que, a ver, me he equivocado, ¿qué nos ofrece? Como siempre podéis ver ahí los idees de los niveles por si no los pilláis en el acto para poder jugarlo, si veis este vídeo en otra fecha. Ok. Vale, quiere que haga un slide. De momento parece muy tradicional. No hay nada ahí seguro. Sí que había, sí que había, sí que había. ¡No! La tupo de Mario. Luigi. Tupo de Luigi. Yeah. Había otro hueco, pero ya no voy a perder el tiempo ahí. Me encanta esta música, a lo que no tenéis claro. Lo que no os podéis ni imaginar. Bien. Hay dos entradas a la tubería. Y un checkpoint. Ok. Vale, esto es un icicle. Lo único que voy a hacer, hacer slide. De momento parece que sí. ¿Por qué? ¿Por qué el latido? No está pasando nada. Está un poco como explotada esta fórmula de la carrerita de... De la musiquita carrerita del Mario 64 con... Con trozos de estos de slide. ¡Uh! What? Ah, no, sigue, sigue, sigo, sigo. ¡Uh! Me había distraído. Un poco explotada ya, pero bueno. Eh, igual el creador no tiene la culpa, ¿sabes? Él lo hizo bastante antes. No lo sé. Está bien, está bien el nivel. O sea... Vamos a ser generosos. Con nuestros corazones. Vale, el siguiente ya lo jugamos en el vídeo anterior. O sea, que si queréis chequearlo. Lo he podido ver en el vídeo anterior. Está muy bien. Es un speedrun de estos... No es difícil. Es bastante facilito. Es muy espectacular. Así que nada, vamos a la montaña rusa... De la mansión encantada. No. La montaña rusa encantada. En 3D War. Spanky M.M.Q. Ya me saco engojado. Vale, parece que es un juego de car. Vamos a seguir las monedas. Siempre seguir las monedas. Vale. ¡Op! Ahí no he seguido las monedas. Me he puesto nervioso. Ok. Siempre te pone... No lo había visto venir. Siempre te pone un salto seguro. Y después ya te pone el... El complicado. No. Arriba. Arriba. No. Me ha valido. ¡Oh! Ahí no tenía que saltar. La vida... Aún así la he cogido. Vale. Me pregunto si eso llegará a ser solo luego. Como ese. ¿Eh? ¡Uy! Tengo que hacer una carrera contra el... Esa la he salvado no sé cómo, ¿eh? Creo que estoy haciendo una carrera contra el Dry Bones. ¡Adiós! No he hecho el final perfecto. Está bien. De entre los posibles niveles que puedes tener con un... Koopa Kart está bien. Super Metroid Mario. Este me interesa mucho. Porque estoy también preparando un nivel rollo Metroidvania. Y... Así intentamos no usar alguna de las ideas que veamos aquí. ¿Será un nivel nocturno? Por la musiquita. Ok. Esta es la nave. De Sunburst. Muy bien. Por supuesto. ¡Uh! No, no tenía que haberla gastado. Bueno, da igual. En la nave de Samus. Sí, esto es muy... ¡No puedo matar a estos! Vale. Y justo como en el metro hay muchos saltos a ciegas. Vaya. ¡No! Soy Samus sin armadura otra vez. Hay que tener cuidado. ¿Por qué brilla esa...? Ah, vale. Vale. Ahí solo podemos entrar pequeño. Y tendremos que ganarnos nuestro corazón. Ni lo he visto, ¿eh? Ni he mirado los... Manchops esos. Vale, vamos a ir consiguiendo powerhouse poco a poco. Luigisvania. No me copies el nombre. ¡Oh, mira! Han cambiado las... Vale, claro que no estamos en el mismo lugar del nivel. Van cambiando las flechas. Me van diciendo dónde ir. Y ahora nos vamos a ganar... La flor. Bastante básico. Molaría más si... No me lo dijese. Si tuviese que ir explorando. Aunque a lo mejor eso haría el nivel demasiado largo, ¿no? Ah, no me gustan estos saltos. Aquí es cuando he hecho menos el spin jump de... Bien. Del... Super Mario World. ¡Uf! Vamos a ver. Si soy capaz... De hacer... Es que esta superficie... Vale, ahora. Vamos. Vale. Perfect. No hay nada. Monedas. Por si estás jugando... En un endless mode y necesitas vidas extras. Perfecto. Vale, ahora hacia abajo. Todo normal. Hola. ¿Cómo? Qué apurado, eh. Qué apurado. Vale. Esta idea también la tenía yo. Que según ibas completando una... Pasando una zona en la que era obligatoria, un power up. Uf, me gusta ir nervioso. Eh. Está un poco resbaladizo, me parece a mí. Que te diesen el power up ya de serie. ¿Qué? Tenemos la llave. Y la flecha nos indica... De ir... Para... Allá. Uf, que más se me dan los saltos en bloque de notas. Vale. No, 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 no. Esto es un Metroid. Ah. Oh. ¿Me quieren matar aquí? No. No. Había checkpoints, porque no me he dado cuenta. Ponemos a la habitación de la muerte. Vale. Vamos a dejar que estos pasen. Que vengan abajo, que vengan abajo. Vale. Y ahora... No me lo puedo creer. Vení, 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 vení. Como odio este enemigo. Y hay más. Oh, no. Vamos a intentar dejar al de allí atrás. Ok. Uf, uf. Vale. Mi primer boss. Y... Vale. Ya está todo controlado, porque el que salta está dead. Nice. Nice. Y el cambio de música. Checkpoint. Y ese que me ha estado acosando todo el tiempo, esta vez. No sé si voy a llegar. No. ¿Y eso de arriba? ¿Por qué? ¿Cómo quiere que...? No. Hello. ¿Hay alguna otra alternativa? Tengo aquí una tubería. Vale. Me da solo... Esto, eso va a ser la ruta de escape, por lo que veo. No sé si ir a lo loco. Porque aquí hay muchas cosas que te hacen pupita. Sí. Allí hay... Ah. Vale. Me recuerda a los escudos de... De Mother Brain. En el Super Metroid. ¿Un el Metroid? Super Metroid creo que era. Ahora lo malo es que me tengo que alejar hasta que salga. Ahí está. El boss es grande, ahora tiene un montón de puntos de vida. No me voy a mover de aquí. ¡Ah! ¡Ah! Mejor así, yo creo. Y... 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 Porque las... Las plantas no te dan. Solo te puede dar Bowser. Ok. Y... Otro run de estos. ¡Ah! ¡No! ¡Oh no! Tenía toda la ventaja al mundo y la he desperdiciado ahí. Vale. Y según esto, ahora para arriba... Me pregunto si habrá una esta de escape. En la que tengamos que ir a toda prisa mientras sube a la lava. ¿Hola? Vale. Bueno, me está intentando dar prisa, pero como que... Y... Como que voy a pasar un poco. ¡Ah! Estrellas por todos lados. Y mi menos favorito... Bloque musical. ¡No! ¡No! O sea, que digo que voy a intentar esquivar todos los bloques. ¡Hala! ¡No te caigas ahora! ¡Uf! Otra estrella... ¿Otra estrella? ¡Helo! ¡Me voy a ir! ¡Uf! ¡Uf! Ok, no ha estado mal. No ha estado mal, pero la sección de los bloques musicales... Terrible. Aún así te has ganado mi corazoncito. Ok, cuarto nivel. Rhythm Challenge. Goal Met Race. Una de mis... Canciones favoritas... De Nintendo Ever. Ahora habrá que ver si será automático o tener algún tipo de desafío. Tiremos la pinta. Tirilini, ni... Ni... Vale. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Tiremos la pinta. Tiremos la pinta. No sé por qué pensaba que tenía que golpear la nota musical. Tiremos la pinta. Tiremos la pinta. Hoy voy a ser incapaz de hacer los saltos bien o que? Soy muy malo con los juegos de ritmo, osea que esto me puede llevar mucho tiempo ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tan cerca! ¡Siii! ¡Por fin! ¡Por fin! No os podéis ni imaginar, no os podéis ni imaginar, la de intentos que me ha costado Igual hago un montaje con las muertes Una cosa que he notado, por cierto ya lo intenté alguna vez pero ni siquiera me lo pasé Una cosa que he notado es que he cambiado de mando porque el inalámbrico he notado una latencia He notado una latencia y... Yo preferí usar el mando que tengo con cable Que ha ido significativamente mejor Bueno, a Tabletenis ya le jugamos Super Castlevania Bros Otro Este sería nuestro quinto nivel Allá vamos Tradicional y temático ¿Será como el primer Castlevania? ¿O como el de Super Metroid? ¡Holi! ¡Qué bueno! ¡Me ha gustado eso! ¡Vamos a pasar un poco de los enemigos! ¡Ups! He puesto las escaleras Y... ¡Eh! ¡No! Quiero otro ¡Ups! 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 Es un semisólido No me había dado ni cuenta Pero que bien está Ok Va moviendo un momento Yeah Ya podemos defendernos ¡Oh! No 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 ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cabritas! Esos candelabros me han engañado totalmente ¡Vamos! 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 ¡Maldito! Ok ¡Oh! No, 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 no ¿Qué hay aquí? ¿En secreto? ¡Ya! ¡Navidad! Para los que están jugando en inglés ¿Esta música es así en el... En el tema de... Castillo de... New Sue? ¿Qué es? La leche ¡Oh, no! Mi champiñón ¿Qué va a pasar aquí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, por lo menos había un checkpoint ahí ¡Vale! ¿Vale? ¡Ooof! ¡Oh! ¡Ah! Ok No Ok Más candelabros Aquí va a pasar algo, ¿no? Bueno, solo para asustarme Dame mi champiñol Auto-checkpoint Uff, este es el enfrentamiento contra Drácula Conozco esas escaleras Muy bueno el uso de él Solo me da Y pues tengo que llegar al otro lado de alguna forma Por ejemplo, puedo matar con caparazones si no me matan a mí Oh, cámara lenta Muere, 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 muere Necesito que saltes Cachis Muere, Roser, muere, muere, muere Me da igual tus sacuaces Bien, bien Bien Hay una puerta ahí Me supongo que será Me pregunto que será Oh, no, corre, corre Que van a explotar Uff Vale Ha estado bien Ha estado muy bien El uso de efectos y música Ha estado muy, muy bien Pero que muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho Tanto que igual me lo bajo Vale, pues Si nos hemos saltado Uno Y dos Quiere decir que este era nuestro quinto Vamos a por el sexto Tower Of Desert Rose Vamos allá Otra vez de Spanky Ok, tenemos una serie de puertas Para conseguir Una llave Ok Mal, empezamos Ah, mira Allí está la moneda No me había dado cuenta Pero estoy tonto Pero estoy tonto Es imposible Sin que tan andaño Pasar esta zona A mí no me digas Ahora, ahora Como vuelvo Quiero un corazón O sea, un champiñón Por favor Por favor Un jackboy me vale Luis Ah, muy bien Ah, muy bien Ah, muy bien Creo que hay un problema Con este nivel Y en serio No es por justificar Mi manquismo Mi manquismo va a estar ahí Que es el fondo Es un poco confuso ¿Cómo? ¿Y la moneda? Ah, vale Ya veo cuál es el problema Mi manquismo es el problema Leña Simplemente esperamos aquí Hasta que tire las tres torres Cañones Y ya podemos coger La monedita Ah, tercera puerta No 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 Ok Debería ser Fácil Pues Yo no tengo que cagar igual. Me gana el caparazón con pinch... ah, no. Al amigo gigante. Yeah. Sinceramente espero que no haya mucho más. Quieres que sacrifiquen mi power up. A este hombre le gustan las llaves, de eso está claro. Y... ¡No! ¡No! ¡Ay, ay! La primera en la frente. Vamos a pasar esto sin power up y una vez lo pasemos... cojo el que está ahí en la esquina. ¿Cómo llego ahí? Así no. Por cierto, allí arriba hay algo, pero será otra moneda de 50. Vale, vale. ¡Era posible! Malditos huesitos. Tengo miedo. ¡No! ¿Por qué he hecho eso? Lo tenemos, lo tenemos. God Gamer. Ahí mismo. O Pro Gamer. Según lo prefierais. Vale, vale, vale. Digo, que la pierdo el mismo que los huesitos, la flor. Por ansias. Vale, vale. Esa era fácil. ¿Por qué algunas son tan sencillas? Y esta musiquita que me estoy cantando. ¡Ja, ja, ja! Pero no sé. ¡Oh! ¡Scroll! ¡Oops! Ok. ¡No! He caído en el elazo de las pirañas. Por dios. ¡Qué malo! ¡Qué malo soy! ¡Qué manco! El nivel está bien. Mayormente. Mi manquismo no tanto. Es uno de estos niveles que creo que sería divertido en cooperativo local. Vamos a por el séptimo. Follow the arrow. Corto pero intenso. Sigue la flecha. En el estilo Super Mario World. Vamos a ver si es corto pero intenso. Pero en inglés es short and sweet. O sea, ni siquiera es lo mismo. Ok. Seguimos la flecha. Me ha asustado del cañón. Entra en pánico. Vale, la flecha de muerto no nos ha mentido. Vamos a confiar en la flecha. Vamos a confiar en la flecha. El tema es no entrar en pánico. Seguimos la flecha y ya está. Y ahora... ¡Ah! Va a aparecer otra flecha que te juegas. Efectivamente. Efectivamente. Ok. Ahora es autoscroll. Y solo tengo que seguir las flechas. Ahí hay maneras. Efectivamente. YAY! UUUH! JELL RADA! abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo. No hay flecha, no hay flecha, no hay flecha, la de centro. A ver, ha sido muy elocuente, el nivel está bien y el tío se lo curro, pero sinceramente no le voy a dar me gusta, quiero decir que jugar juega es poco. Vamos a por el, si este era el séptimo, el octavo nivel, uff, otro speedrun de 20 segundos, otra contrarreloj. Super Mario Bros. 3, yeah. Ahí tiene que haber mantenido el botón. Lo único bueno de esto es speedrun que no tienes que mover el botón del pad, simplemente lo mantienes justo a la derecha. es más que pronto. Mirad esos zooms apilados. Oh my Oh my Oh Que apuradísimos iban esos A mi espalda, madre mía Pero aparte de algún que otro susto Que culera Ok, siguiente Self-destruct, Jet Blast Otro self-destruct de estos Vamos a ver que tal estás Que tal está nuestro noveno Nuestro noveno nivel de la semana Otra contrarreloj Y ya empezamos más ¿Qué no? What the... Uh, ok 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 Muy parecido a la otra que jugamos la semana pasada El mismo concepto ¿Dónde había un on-off? No lo he visto Saltos más largos Cuanto hace Ah, lo acabo de ver Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Vale Checkpoint, por favor Checkpoint, por favor Igual tiene que disparar ese Topito Uh Uh La cosa se pone intensa Igual ahí tengo que frenar un poco Hmm Hmm No lo sé No lo sé No lo sé Quizás tengo que Esperar a que me empuje un poco Ah Vale Ahí había un Un gancho Igual no tengo que parar, eh Igual tengo que hacer un buen salto Hacia el 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 bicho ese Que es un Mario World Que no como se llama Y no es un Goombar No sabemos por qué Vale, era mucho más fácil De lo que yo estaba intentando hacer Adiós Bowser So long Bowser Y ahora Ya está Vale, me estaba complicando Porque ¿Qué le ha pasado el cañón? Está vibrando como loco What? Bueno, le voy a dar Le voy a dar un me gusta No salgamos sin dar un me gusta Que Al final Me he complicado más De lo que De lo que era Porque era incapaz de ver Que simplemente era un salto largo Era un salto largo Nada más Pero me he tenido que complicar la vida Y vamos a ver el último nivel De la semana Remote Control Master Control Remote Maestro Super Mario World Por un japonés Vale Veo que va el asunto Ahí Se me ha olvidado cerrar O sea, abrir Ah, mierda Lo he hecho Antes de Tiempo A ver A la próxima Aquí muy apurado Ahora Carallo Si era fácil Vale Ya lo veo Es el icy cold Vale Para eso Están las puertas De reseteo Yeah Ya 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 Oh Muy interesante Y ahora Corre 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 No, no da tiempo Vale Corre 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 Bien 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 Jaja ¿Por qué ponen a la gente los checkpoints antes de una tubería y no después? Uff Nice 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 No Uff, que apurado Dale Dale Vale Vale Tú suéltalo Vale Vuelve a soltarlo Bien Nice Nice Muy Muy bueno A ver esto Oh my Oh my Vale Sé lo que hay que hacer Dale Lo del latido Hay que Matarle ahí Con los bloques Ahí va a decir Hay un Ah El verdadero final Extra Si pues lo he hecho Como que de coña No Venga Hay que hacerla Es el último nivel Y hay que hacer el extra El extra Muy pronto No Un poco Ahora Vale Y ahora tenemos que esperar A que vuelva No a la ida Y no a la vuelta No Porque ha rebotado Vale Ya sé lo que pasa Ya sé lo que pasa Oh fuck Espera demasiado Con esta música Como no vas a querer hacerlo No 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 Vale Detenemos Vale A ver que más hay What 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 Ah Vale Creo que ya sé lo que pasa Hay que esperar A que vaya A No 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 Uy Esto voy a su tiempo ¿Qué? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! A ver, ¿ahora qué tenemos? ¡Bueno! 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 ¡Vale! ¡Vamos para acá! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡No, no! Esto va a ser un infierno, ¿eh? Ya lo voy adelantando. ¡No! ¡Venga! 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 ¡No! Un infierno. Un infierno. Un infierno. ¡Vale! ¡No! ¡No! Un poquito más. Un poquito más. ¡Ahí! Un pelo, un pelo. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! Hemos hecho el extra, el final verdadero. ¡Mira ahí con las florecitas y todo! ¡Oh, yeah! Pepe, pepe, pepe! Pepe, pepe, pe... Pepe, peor. Pepe, peor. Buen nivel, sí señores. ¡Buen nivel! Y esos son los niveles más populares los diez niveles más populares de julio. Por supuesto sin contar, eh... aquellos que ya fueron vistos en el vídeo pasado. Nada, solo como recordatorio Aquí tenéis Mi nivel de la fortaleza secreta De los Bullet Bill por si aún no lo habéis jugado Y ya sabéis Si queréis más contenido de Mario Maker Simplemente suscribiros y estaros atentos a mi canal Gracias por estar ahí